Esa canción se llamaba Nahual, y dice Máximo, no sé si... Ojos sellados en la nuca y con los pies Van caminando, los días suman tres ¿Quién vendrá? ¿Cuántos más deberíamos pasar? No lo sé... Llevo zapatos sin piedras que contar Llevo una pena que no quiero tapar Viste brazos y manos que querían pasar No podrán... Y la tierra dirá Y mi padre vendrá Mi fusil guiará mi reflejo al patisal ¡Ay! Tantas luces y nada, sin nada que comer Queman cabezas en este amanecer Piden pan, les doy pan Masgan huesos y metal ¡Ay! ¡Ay! Y mi padre vendrá Solo el cielo sabrá Mi fusil guiará mi reflejo al patisal crappy ¡¿Y mi padre vendrá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Tengo tres años y un día sin parar Llevo viviendo en el ojo del Nahual Y la tierra dirá cuánto tenga que durar y esperar Solo el cielo sabrá cuando llegue hasta la mar al final Y mi padre vendrá a buscarme desde allá, no es verdad Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.